760721307217 ¿Puedes ver si hay que estar ahí? ¿Puedes ver? ¿Puedo verlo con el corte? Sí ¿Eh? ¿Ahora sí me tienes que ir? ¿Eh? ¿Que solo le estamos los dos y lo doy ni me llamó? Sí, pero tenla, ahí está hace 10 minutos Enferno al comunista Sólo 1622 04 Europea resulta de acceso combustible Procedo de revisar monitoreo ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Hay un teléfono que está llamando. y 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